Y rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, hacemos contacto con Edio Araque, vía FaceTime. Edio, buenos días. No perdamos tiempo y vamos a entrar en materia. Hablemos de un venezolano que ha triunfado muchísimo en el exterior y ha representado a Venezuela dignamente, el señor Edgar Ramírez. Sabemos que su carrera sigue en ascenso, ¿será reconocido por la academia con alguna estatuilla en el Oscar? En esta oportunidad va a estar nominado, va a estar nominado, puede ser que sí, a pesar que lo veo con muchísimas posibilidades, muchísimas posibilidades y Dios quiere lo acompañe. Mira, la gente quiere saber si se casa. ¿Qué sabes al respecto de su vida sentimental? No, no veo que se case ni a principios ni a mediados de año, no le veo matrimonio por ningún lado. Hice varias veces la pregunta, no veo matrimonio. Ok, y me comentan también que la presentadora de televisión Fanny Otati se encuentra aquí en Estados Unidos. Muchos afirman que la mujer está en clases de inglés y que estará aquí atacando algunos casos legales sobre su documentación, que hay de cierto que ya dejaría su pensado sensacional. Mira, aparece una ruptura por una conversación y de hecho una nueva negociación que le da apertura a nuevos proyectos en su vida. Lo veo muy bien, sí va a resolver sus situaciones legales, a pesar que va a tener algunas trabas, lo va a solventar. Seguimos con más información de mi querido Willy. Sí, y si pasamos al plano de noticias que tengan que ver con la política, ¿qué has visto últimamente que nos puedas decir rápido sobre el acontecer en Venezuela? Mira, te lo puedo decir en tu programa, si el amiguito Guaidó entra a la Casa Blanca, yo pudiera decir que a la edad Nicolás Maduro tendría las horas o los días contados. Ok, eso es en caso de que Juan Guaidó logre entrar en la Casa Blanca. ¿Existen posibilidades que en esta gira internacional llegue a Estados Unidos luego de Canadá? Mira, por eso es que veo bastante posible. De hecho, bueno, sabes que esto ha sido un hermetismo. No veo ninguna traba. Ojalá esa reunión se dé, porque eso le cambiaría mucho los astrales al país. De hecho, esta gira que lo había anunciado en mi cuenta de Instagram, esta gira que tiene Guaidó le ha dado una apertura al cambio, ¿me entiendes? Inclusive al pensar del venezolano, ya no piensa con tanto rezago, ¿verdad? Si ahora piensa en un futuro. Yo pienso que los cambios están por venir. Lo he colocado en mi cuenta de Twitter, que dije que ya la brúgula ya estaba más enfocada hacia el cambio. A pesar que te puedo comentar que por parte del gobierno, ¿verdad? Van a radicalizar las cosas, van a nombrar el CNE, por parte del gobierno van a nombrar el CNE. Me imagino que lo habitarán por el TCJ, ¿verdad? Y eso va a traer mucha controversia internacional. Y vamos a ver que los venezolanos nuevamente van a decir, bueno, ¿y hasta cuándo? O sea, se van a desilusionar nuevamente. Yo diría que no se desilusionen, porque los cambios vienen. Los cambios vienen, pero vienen como muy lento. Y la desesperación del país o la desesperación del pueblo es demasiada. ¿Entiendes? ¿Cómo ves aspectado a Juan Guaidó? Muy bien, muy bien. Mira, a Juan Guaidó le puso una cuestión en mi consulta que habla claramente que pudiera tener un atentado, ¿verdad? O una situación que le va a costar muy, va a ser muy difícil que salga iroso, ¿sabes? Va a tener problemas, va a tener ningunos inconvenientes. De hecho, mucha gente me comentó que el atentado que tuvo ya con la torta o cuál fue el atentado aquí que le dieron a los tiros, había sido la consulta. Yo consulté y no fueron esas dos situaciones que vivió. De hecho, le recomendé en mi consulta que no estuviera mucho con la mujer porque pudiera hacer que las cosas se le complicaran, que las acciones las tuvieran contra su esposa. ¿Ok? Anuncié también un futuro embarazo, que lo veo a puertas a mediados de año o a mediados del sexto semestre, a julio-agosto, ella pudiera quedar embarazada. Eso también lo comenté. Fue una transfiguración política en la parte del chavismo. Nuevos líderes salen opacando a los viejos, ¿verdad? Y sacriendo de esa matriz radical que tiene el chavismo a unos nuevos que irán a aperturar en unas negociaciones. Todo para quedar bien. ¡Gedio! Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Tenemos que hacer contacto próximamente esta semana. Gracias por estar siempre ahí. Despedimos del programa. Hasta mañana. ¡Chao, chao! ¡Hasta mañana! Este programa fue presentado por... Arte Patio. Expertos en la transformación de espacios exteriores. Easy Car. Entras caminando y sales manejando. NutriSnack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. KMTG. Educar al cliente sobre el desarrollo económico en los Estados Unidos es nuestro propósito.